Sueña con seis de mi tierra ¡Una noche! ¡Eh que te lo digo yo! ¡Deja de la famosa! ¡Que ve, que ve que ve la pena! ¡Pare, que ve, que ve la pena! ¡Que ve, que ve la pena! ¡Que ve, que ve, que ve la pena! ¡Vámonos! 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 ¡Ven a Ven al Madero!